Sean bienvenidos una vez más a este canal. En el video anterior del perfil de criaturas de Jurassic World Dominion, conocimos al Dimetrodor, la primera criatura no dinosaurio en aparecer en una película de la saga Jurásica. En este video viajaremos aún más adelante en el tiempo para conocer a uno de los pocos animales que sobrevivió a la gran mortandad de fines del periodo Pérmico y que llegó a convivir junto con los ancestros de los primeros dinosaurios. Listrosaurus, al igual que Dimetrodor, era un sinápsido, pero delora enterápsida, grupo que se caracteriza por tener las torturas temporales más grandes que la de los Pelicosaurios. Tenía los atomidos en un picocorneo, similar al de las tortugas y dinosaurios eratópsidos, diseñado para cortar materia vegetal mediante cizallamiento. Los picos venían acompañados de un par de colmillos a los lados, siendo la única dentición que tenían. El cuerpo era corto, fuerte y en forma de barrigue, con un tamaño promedio de entre 60 centímetros a 2 metros y medio, mientras que sus patas se posicionaban de manera semi-extendida por fuera del cuerpo. Otra característica muy notable era su cola corta. Su biocorneo abarca desde el Pérmico Tardío hasta el principio del Triásico, justo en la transición de las eras Paleozoica a Mesozoica, donde tuvo lugar el evento de mayor extinción masiva, que es terminó casi la vida por completo, donde desaparecieron el 81% de la vida marina y el 70% de la vida terrestre. Mistrosaurus fue de los pocos taxones que sobrevivieron a tal extinción, ya que no tenía depredadores y otros herbívoros con quien competir por el alimento, logró prosperar al principio del Triásico y ser el género dominante de Pangea. A diferencia de Dimetrodon, Mistrosaurus no ha tenido una historia dentro de la franquicia jurásica, por lo que en su conclusión es exclusiva de Dominion, y a partir del cual en un futuro próximo sirva de excusa para aparecer en otros medios, como videojuegos o en su forma recreativa, juguete. En octubre de 2020, Colin Trevorrow compartió la noticia de que parte del equipo de grabación había dado positivo en COVID, para luego dar negativo, inmediatamente hicieron una pausa de dos semanas por protocolos sanitarios. Colin agregó al tweet la imagen del Mistrosaurus, en la que lo vemos portando un barbíjor y estando cerrado en una jaula tapizada de hojarascas, y detrás a la derecha lo que parece ser un juguete de dinosaurio. Este animal también presenta pelos por encima de los ojos, acercándose más a su versión realista. Esto sería perfectamente con la foto que subió el actor Bede Wong a su cuenta de Instagram, en la que situaba la ubicación de la foto como biosim, y arraigó que solo quería ver en lo que estaba trabajando. Lo que da a entender, que todo este tiempo ha estado trabajando exclusivamente para biosim, y el motivo por el cual se lo ve tan dejado, y una vez terminados, enviarlos desde el laboratorio a la isla de Malta, tal vez donde habría un mercado clandestino, y ofrecer los animales a nuevos clientes. En una reciente nota con la revista Empire, tuvimos un acercamiento más cercano al set de Malta, donde se encuentra este diseño tonto, donde se representa al personaje Kyla Watts, una piloto interpretada por la actriz de Wanda Wise. Su personaje se dedica a transportar carga, principalmente cosas relacionadas con dinosaurios, y ella comenta que entre todas las criaturas escamosas y emplumadas con las que se topó en el set, se encariñó con el listrosaurus, a tal punto de bautizarlo bajo el nombre de Leonard. Así que probablemente veamos una escena de interacción entre Kyla y el listrosaurus en Dominion, y su participación en la película no se limita a una aparición breve. Y esto ha sido el video de hoy, hasta aquí terminamos los perfiles dedicados a los sinápsidos, en el siguiente perfil conocemos al primer dinosaurio de la lista, el Lylophosaurus. Si te ha gustado el video, no olvides regalarme un like, comentar y suscribirte, ya que así me ayudas a que este canal siga creciendo, además de que estoy siguiendo bastante contenido con todo lo referido a la saga. ¡Gracias!